Saludos a la familia que nos sigue por Cheche Travel, bienvenido todos, estamos en la carretera así que pónganse el cinturón vamos a buscar la autopista, a subir un boulevard que se llama La Corder y nos vamos hasta cerca del centro comercial en Montreal Norte, Henry Buraza y La Corder así que pónganse el cinturón y disfruten del viaje porque Cheche se fue y nos vamos a buscar el cinturón y disfruten del 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 cintur ¡Suscríbete! Y ahora aquí vamos a coger la autopista hasta la salida del Boulevard La Cordeja. ¡Suscríbete! 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 Y aquí salimos en La Cordera y vamos a subir a este Boulevard en dirección Norte. por si alguien llega a la sintonía y no están hablando por ahí aquí bien temprano en la salida del sol la temperatura bien riquita aunque dicen que va a llover y que el sábado va a ser frío las temperaturas van a bajar a unos 10, 12 grados así se ve la vida aquí en Montreal y Canadá y Canadá este es el boulevard La Corte y Canadá y Canadá y Canadá y Canadá y Canadá y Canadá y Canadá